¡Malpipas! ¡Caipipas! ¡Siempre en tu corazón! ¡Producciones musicales del pueblo para el pueblo! ¡Gracias, Laita! ¡Gracias, Laita! ¡Ah! ¡Míralo, míralo! ¡Ya llegó! ¡Aquí está! ¡Con su pañuelo en la mano! ¡Justo Román Chávez! ¡A ver, échate una, échate una! ¡Dale, dale, dale! ¡Con la punta y el taco! ¡Con la punta y el taco! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡Ahora pues, ahora pues! ¡Ven a Flor de Aymaraes! ¡Cuál es, cuáles, 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 cuáles! ¡Esquina, tinta, fe! ¡Tago, tomás, más! ¡Sí! ¡Esquina, calipita! ¡Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Vamos, vamos! ¡Eles, mamá! ¡Rut! ¡Machaca! ¡Walter, caniagua! ¡Anselma López! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!